En noviembre del año en curso se llevará a cabo el Coloquio Internacional Itinerarios Culturales Camino Real de Tierra Adentro, en el cual se espera generar reflexiones, experiencias y perspectivas, puesto que tiene como propósitos principales crear un espacio para el intercambio de experiencias, la evaluación de logros y la identificación de los retos más aprendientes en torno al modelo patrimonial de los interiarios culturales del UNESCO, así como retomar los coloquios internacionales que se celebran periódicamente en el país en torno al Camino Real de Tierra Adentro, a fin de articular las diversas actividades investigativas de registro, conservación y difusión del mismo. El evento se llevará a cabo en el Auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, en el Centro Histórico de Zacatecas, y participarán especialistas de Argentina, España, Estados Unidos, Guatemala, Panamá y México, así como coordinadores y directores nacionales, directores de Centro INAH y gestores de Sitios de Patrimonio Mundial, mencionó Carlos Augusto Torres, director general del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas. Y bueno, pues la intención es abordar este tema con experiencias tanto nacionales como internacionales, reflexionando, compartiendo experiencias y analizando perspectivas a futuro, en torno a esta categoría patrimonial de la UNESCO. Este coloquio se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de noviembre de este año, en el Auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, y se tendrán sesiones también de trabajo de especialistas en el Museo de Guadalupe. Este coloquio se ha dividido en tres etapas, una sesión diaria, la primera sesión que corresponderá a las experiencias de carácter internacional, el evento se realizará en el marco del 50 aniversario de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y estará organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Gobierno del Estado de Zacatecas y el Instituto Regional de Patrimonio Mundial en Zacatecas, centro categoría 2, bajo los ausicios de la UNESCO. Los temas principales serán el camino real de la tierra adentro, y el vínculo social con su legado patrimonial, la difusión del patrimonio cultural del camino real de tierra adentro, políticas y tecnologías para el registro y conservación del patrimonio cultural, y perspectivas tanto del itinerario cultural del camino real de tierra adentro, como de otros itinerarios. Estos se desarrollarán en el marco de siete conferencias magistrales y seis mesas temáticas, que incluirán la participación de más de 50 especialistas y autoridades, entre ellos Alfredo Conti, Javier García Turza, Katy Osorio, Jorge Carrera Robles, Rosa María Franco, entre otras. A sabiendas de que los itinerarios culturales resultó del movimiento de personas y culturas a lo largo de considerables periodos temporales, son excelentes estrategias para la protección patrimonial, para el establecimiento de vínculos entre países y para el fomento de una actividad turística sostenible y orientada al beneficio de las propias comunidades, se pretende que los trabajos del coloquio amplíen el reconocimiento del valor patrimonial del camino real de tierra adentro en México y permitan rehabilitizar las estrategias institucionales y particulares orientadas a la conservación, gestión y difusión de este tipo de patrimonio mundial en México, América Central e Hispanoamérica, expuso José María Muñoz, director del Centro INAH Zacatecas. Este trazo y este camino es importantísimo porque era la espina dorsal del camino que unía obviamente el centro de la Nueva España con Nuevo México y obviamente por lo que transitaban mercancías, bienes, servicios, etc. Pero no solamente transitaban mercancías, también transitaban maneras de pensar, maneras de ver el mundo, un patrimonio inmaterial importante donde se compartían tradiciones, donde se compartían ceremonias, donde se compartían una cantidad de actividades que forman parte obviamente de la cultura y que fueron delineando toda esta parte de nuestro país. Finalmente, la directora del Instituto Zacatecano de Cultura, María de Jesús Muñoz Reyes, reconoció el esfuerzo de cada uno de los implicados en este evento, así como los investigadores zacatecanos que han sido encargado de preservar y difundir del patrimonio zacatecas, pues señaló que dentro del Plan Estatal de Desarrollo se ha integrado la política pública de desarrollo cultural en la cual es necesario incluir factores como la investigación, la difusión, el enriquecimiento y el cuidado del patrimonio relacionados con la economía, la cultura y la tecnología. Sin duda que estas actividades vienen a cumplir un propósito vocacional de esta ciudad, por eso todo mi reconocimiento por la gran iniciativa, pero sobre todo por haber completado este coloquio internacional. El camino real de tierra adentro sigue tan vigente como hace siglos, solo que ahora nos toca a nosotros recorrerlo, encontrarnos, dialogar, para la comprensión mutua, la lectura plural de la historia y la cultura de la paz. En este coloquio, como hemos escuchado, contaremos con destacados ponentes y conferencistas de talla nacional e internacional, y pues a todos ellos nuestro reconocimiento por su impecable trayectoria, el esfuerzo continuo que han realizado. Sin dejar de mencionar, por supuesto, a nuestros investigadores zacatecanos que estarán participando en casi todas las mesas, que sean como ponentes o como moderadores. El gobierno del Estado comparte con ustedes el entusiasmo e interés por generar estos espacios de diálogo encarnados a preservar y difundir nuestro patrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!